Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Momentum 3.0 en el que vamos a hablar sobre la subida de tipos en Estados Unidos, cómo afecta al mercado en general y concretamente a Bitcoin y XRP. También voy a hacer mención a Ethereum porque considero que es muy interesante estudiar qué sucede en Ethereum. Ha estado muy cerca del 61.8, por lo tanto vamos a comentar varios movimientos en el mundo cripto y también vamos a entrar en la solicitud de un artículo de Forbes de la dimisión de Gary Gensler. Quedamos hasta el final del vídeo para entender un poco mejor el mundo cripto y el mundo de las finanzas en general. Antes de empezar con el vídeo, recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Debéis hacer vuestra propia investigación y consultar con vuestro asesor financiero. Empezamos con la curva de tipos, curva de tipos que está empezando a subir, que había permanecido plana desde 2020 hasta 2022 y el motivo por el cual bajaron los tipos de interés fue para combatir la posible recesión que vendría después de la crisis del COVID y, supuestamente, según la teoría, según cómo se interpretó en su momento, habría ayudado a paliar los daños y no habríamos entrado técnicamente en una recesión gracias a esa bajada de tipos de interés. Digo teóricamente, técnicamente, supuestamente, porque creo que hay que hablar así. En estos momentos, el objetivo es subir tipos de interés porque el problema de la economía de Estados Unidos es estructural. No tienen un problema de paro, no tienen un problema de falta de crecimiento económico en general, sino que es un problema estructural en cuanto a que tienen pleno empleo, pero no hay una serie de incentivos al ahorro, no hay tantos incentivos a bajar precios y, por lo tanto, se pretende bajar precios por el lado de que cueste más endeudarse y, por lo tanto, sea más rentable posponer el consumo hacia el futuro. Y, en un momento en el que podría haber una recesión derivada de esta subida de tipos, ahí sí empezarían a bajar tipos, pero sí y solo sí empiezan a remitir las subidas de precios. Es un tema un pelín complejo, pero lo que debemos entender de cara a los precios de Bitcoin y a los precios de las acciones es qué expectativa tienen los mercados en torno a lo que está sucediendo. En Bitcoin, podemos pensar o podemos creer que hay una cierta descorrelación y que podríamos ver subidas en Bitcoin mientras cae el resto del mercado y uno de los motivos por los cuales podría suceder esto es la señal de compra que nos dejó el hash ribbon, señal de compra que se registró el 17 de agosto y ahora hemos visto un nuevo mínimo, por lo tanto, esa señal de compra en principio se mantendría. Es un apunte que vengo transmitiendo, que vengo trasladando desde que salió esa señal de compra y, además, vimos una capitulación previa, vimos una capitulación en junio, por lo tanto, es un indicador a tener en cuenta de cara a largo plazo. Recordemos que en 2018 teníamos una estructura muy similar en la cual veíamos una nueva caída pero nueva caída que no deja un mínimo con respecto a la gran, gran, gran caída que tuvimos desde los 6.000 hasta los 3.000, prácticamente un 50% y sin él prácticamente, mató un 50% y después de subir un cacho o subir bastante, de hecho lo vamos a medir, después de haber registrado dicha subida, tuvo una nueva caída que, claro, hizo entrar en pánico a mucha gente. Después de un 35% de subida volvimos a registrar un 25% de caída, 22%. En estos momentos podría estar sucediendo algo similar, patrón que se invalidaría con un nuevo mínimo en el precio de Bitcoin. Estamos viendo aquí esa pérdida del 61.8, pérdida momentánea del 61.8 y la siguiente zona con respecto a lo que he comentado previamente sería los 19.000 de media, 19.000 de media. ¿Es un consejo comprar en 19.000? No quiero recomendar nada en específico porque ya sabéis que debéis hacer vuestra propia investigación y debéis consultar antes de comprar o vender cualquier activo criptográfico. En cuanto al MACD, sigue dando tendencia bajista, además es una tendencia bajista que se viene manteniendo desde diciembre de 2021, incluso ya empezó a dar muchas señales de debilidad en octubre, a finales de octubre ya estaba dando señales de debilidad. Y recordemos que cuando buscamos señales en el MACD buscamos convergencias y divergencias, por eso se llama MACD. Moving Average, Convergence and Divergence. Esto es básicamente convergencia y divergencia. Cuando hay una caída como la que tenemos en pantalla, se buscan convergencias y se buscan divergencias. En estos momentos simplemente estamos viendo una convergencia bastante bajista que parecía que se iba a empezar a arreglar en agosto, principios de agosto, de cara a finales de agosto, pero parece que continúa la tendencia bajista y si tuviéramos un cruce bajista se confirmaría esa fuerza de los osos que mantendría la tendencia bajista. Opinión personal, considero que estamos en una zona en la cual ya los vendedores están terminando de capitular. Es cierto que puede haber una nueva caída derivada de las acciones, pero algo muy interesante del mundo de las acciones es cómo se está respetando este soporte. Está respetándose muy bien el soporte que se inició en junio y que cada vez que llega a la zona de 1.56, del ratio 1.56 Bitcoin-Nashtag, Bitcoin reacciona muy bien, es decir, no cae tanto como el Nashtag. Es cierto que hay correlación, hay una correlación muy fuerte, pero dentro de esa correlación podemos buscar tendencias, podemos buscar una tendencia más favorable o menos favorable para Bitcoin frente al mercado de acciones. Y al igual que Bitcoin contra el dólar, vemos una tendencia bajista. ¿Qué quiere decir? Que Bitcoin todavía no ha sido capaz de romper esa tendencia bajista frente al mercado de acciones. Es el gráfico de tres días, que ya sabéis, me gusta mucho, para tomar referencias y para medir posibles tendencias. Además, viene siendo así desde hace muchos meses. ¿Qué quiere decir que siga la tendencia bajista frente al Nashtag? Que incluso comparando dos activos de riesgo, como son Bitcoin y como es el Nashtag, Bitcoin sigue siendo penalizado por los inversores. El que está muy fuerte es el bono de Estados Unidos a 30 años, renta fija básicamente, pero ya empieza a perder algo de fuelle según el MACD, ya empieza a no conseguir dejar máximos crecientes, al menos de momento, y ya deja un mínimo de creciente. Si aquí empieza a bajar, si empieza a bajar el bono a 30 años, podríamos ver de nuevo capital yendo al mercado de activos de mayor riesgo. El VIX está subiendo también con fuerza, ha tenido unas semanas de caída y ahora está recuperando mucho terreno. Y en Hong Kong, por ejemplo, vemos también que se mantiene el soporte, se mantiene dentro de lo que sería una zona de consolidación. Mientras que el Nashtag está, después de una gran subida, teniendo su corrección y posible pullback. Desde mi punto de vista, es una zona que todavía puede aguantar, que todavía es de antiguas resistencias y podrían ser nuevos soportes. Por aquí subió muy rápido y además subió con una divergencia que podemos ver en el gráfico del RSI. Y aquí vemos una divergencia en esta última subida y por lo tanto hacía falta una corrección. ¿Esa corrección tenía que llegar hasta donde ha llegado ahora? No lo sabemos. Es simplemente marcar que aquí había una divergencia y aquí marcamos el RSI bajista. ¿Por qué marcamos este patrón? Porque de momento no hay ningún tipo de recuperación, a menos que aquí se dé la vuelta rápidamente. De momento hay que mantener la precaución y habría que esperar, desde mi punto de vista, a comprar un poquito más abajo. ¿Cuál sería la zona de compra de Bitcoin más segura? Serían los 19.000, ¿vale? En base a lo que hemos estado comentando y en base al histórico de precios en 2018. Vamos con XRP, empezamos con XRP contra Bitcoin. Ayer tuvimos un patrón muy alcista de XRP, rompiendo resistencias, después de un doble suelo... Bueno, en general tuvo una subida de la nada propia de XRP y normalmente cuando sube XRP sola no suele ser buena noticia. Suele ser, de hecho, una mala noticia para el mercado y por eso hay que tener mucho cuidado. Tron y XRP son famosas por subir al final y cuando suben el mercado se desploma justo después. Es una correlación probablemente espúrea, pero es una de estas correlaciones, es uno de estos patrones a tener en cuenta. Yo ayer estaba viendo este rechazo y digo, no me gusta, no me convence. De hecho, podéis seguirme en Twitter para este tipo de noticias, para este tipo de actualizaciones. Ya sabéis que debéis tomar vuestras propias decisiones. En cuanto a Kari Kensler, ya sabéis, el director de la SEC, el presidente, el ejecutivo con mayor poder de la SEC, el chairman. Y está en el punto de mira en estos momentos porque es la institución que mayor fuerza tiene o que mayor capacidad de decisión tiene sobre el mercado cripto en estos momentos. Debería ser el Congreso, debería ser el Senado, pero está siendo la SEC. Porque todo el mundo tiene miedo de la SEC, todo el mundo tiene a la SEC en mente y hasta que la SEC no deje claridad regulatoria, muy probablemente hay instituciones que no quieran entrar en cripto. Muchas veces vemos este tipo de negativas por parte de los inversores porque necesitamos claridad regulatoria. Al igual que lo necesitábamos en 2001, 2002, cuando estalló la burbuja de las .com y cuando se estaba hinchando dicha burbuja. El artículo que solicitaba la dimensión de Kensler ha sido eliminado, por lo tanto, desde mi punto de vista, este tipo de noticias, este tipo de artículos no son lo más acertado, no son tan apreciados como simplemente compartir una serie de reflexiones o compartir la opinión del autor. Creo que es también importante respetar dentro de una profesionalidad la opinión o la posición de Kari Gensler y desde mi punto de vista no está siendo lo suficientemente acertado, pero también hay que mantener las formas. XRP, dependiendo del exchange, ha dejado un nuevo mínimo o no. En el caso de Bybit no ha dejado un nuevo mínimo y en el caso de Bitstamp sí que ha dejado un nuevo mínimo. Aún así, ha habido también mucha presión compradora en el soporte. Vemos bastante presión compradora y parece que quiere dejar suelo, al igual que por aquí, pero ya sabemos que son probabilidades y ya sabemos que es una cuestión de ir minimizando riesgos y de buscar maximizar el retorno en la inversión. También está en un buen retroceso, en el 61.8, a diferencia de Ethereum, que de momento no ha llegado. Ethereum no ha llegado ni siquiera al 0.5, por lo tanto hay algo que no me termina de convencer para entrar en Ethereum ya que está muy cerca del 0.5, pero no ha llegado a tocar el 0.5. Aquí habría que buscar una estructura mucho más alcista de lo que tenemos ahora, pero ya parece que también marca un soporte. Además, con una posible divergencia alcista, posible, tampoco está muy clara, pero ya digo, aquí empieza a haber velas de recuperación y podría empezar la recuperación desde estos puntos, ya digo, cerca del 50% de retroceso con respecto al nuevo máximo y con respecto al mínimo que dejó Ethereum. No olvidemos que Ethereum ha duplicado su precio, más que duplicado su precio. Por lo tanto, debemos recordar que cuando vemos este tipo de subidas, también lleva a su consecuente retroceso, retroceso más fuerte de lo habitual. Hemos visto un 129% de subida y posteriormente un retroceso, un pullback de 28%, 27%. Es propio de un activo que ha subido mucho y ya lo comentaba con este mínimo que muy probablemente continuará la caída al menos para tener un retroceso dentro de la media. Porque recordemos que el mercado cripto y todos los mercados tienden a volver a una cierta media histórica. Es muy raro que caigan en vertical y que suban en vertical. De hecho, cuando vemos caídas tan profundas y tan verticales, suele haber también una recuperación rápida. Solemos ver al menos compradores que quieren rellenar este tipo de hueco o que quieren mantener esa estructura de impulso y retroceso. Es muy raro ver ese tipo de subidas sin ningún retroceso. De hecho, en Bitcoin tuvimos una subida así en 2020-2021. Por lo tanto, recordemos que nada sube eternamente y todo lo que sube tiende al menos a bajar un poco. Y todo lo que baja muy vertical tiende a tener sus recuperaciones y sus alivias. Dicho esto, espero que haya sido útil para vosotros. Os animo a dejar un comentario debajo en la caja de comentarios. Y si tenéis cualquier duda o queréis que traiga algún tema en concreto al canal, os animo a que lo dejéis también en la caja de comentarios. Podéis entrar en el grupo de Telegram, en el canal de Telegram, debajo en la descripción. Un abrazo, os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero. Soy asesor financiero, soy economista, pero debéis hacer vuestra propia investigación.